A este 8 de julio se registran 350 nuevos casos de COVID-19, para llegar a un total de 5,836 casos confirmados en más de cuatro meses de pandemia en el país, con un rango de edad de 0 a los 96 años, 2,476 mujeres y 3,360 hombres, de los cuales 4,130 son costarricenses y en total los extranjeros ascienden a 1,706. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones. Por edad, 4,661 adultos, 276 adultos mayores y 807 menores de edad, 92, se encuentran bajo investigación. Se registran 1,929 personas recuperadas en 79 cantones. Como veíamos, Buenos Aires de Punta Arenas se une a la lista de cantones con casos recuperados por COVID-19. Estos casos recuperados van en un rango de edad de los 0 a los 94 años, de las cuales 871 son mujeres, 1,058 son hombres. Por edad, 1,517 adultos, 81 adultos mayores, 278 menores de edad y 53 se encuentran en periodo de investigación. 113 personas se encuentran hospitalizadas, 11 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 49 a los 76 años.